Déjalo ya, déjalo ya, los coches, las carreras no es lo tuyo, hasta el canal, ida y vuelta, coche por coche Déjame, déjame, tengo un presentimiento, ganar, voy a ganar esta vez, le voy a meter 500 caballos de potencia de butano Es tuyo, barracuda, machácalo He perdido la carrera, he perdido el coche, lo siento, más lo siento yo, en vez de un hijo, un cerro tenía que haber puesto Te voy a dar una manada de hostias, no, por favor, te voy a dar Papá, me ha poseído el espíritu de un ninja araña que ha traspasado varias dimensiones Y ahora que te ha poseído el espíritu de un ninja milenario, vas a utilizar tus artes marciales para luchar contra el mal Lo voy a utilizar para ganar carreras Es un argumento que no se le ha ocurrido a nadie Te voy a ayudar a construir un coche ninja, para recuperar la fortuna de la familia A mí también me ha poseído un ninja milenario Esto es una pasada, puedo cambiar de marchas un 4000% más rápido Esto no me gusta, es un puto ninja Si tengo 564 kilopondios Un día te matarás Dame una llave ninja del 15 Si lo multiplico por 28 newtons metro por segundo consigo Písale, písale más Pero si no te voy a matar yo Písale, que el coche también ha sido poseído por el espíritu ninja Y ahora estoy superando mi alcoholismo que tenía Voy a ganar todas las carreras Pero tienes que tener cuidado, tienes que aprender a dominar el ninja Es un ninja demasiado poderoso ¡Mierda! A un cibito arriba en vueltas, el tacógrafo ¡Venga! No te preocupes, estándar Mi corazón ninja no aguanta Esto está ganado ¿Volar? Vamos a volar todos aquí ya Necesito más potencia Tienes que ganar todas las carreras por mí ¡Papá! Esto no puede quedar así No puedo más ¡Más potencia! Tenemos que encontrar una ouija e invocar al espíritu del ninja más mortífero que ha existido jamás ¡No quiero este poder! ¡Voy a ganar todas las carreras ninja! ¡Ja, ja, ja!